Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, de tres plantas, frente al colegio Tiquipaya, con áreas compartidas como piscina, churrasquero y patio. Entre sus ambientes cuenta con una master suite, tres suites, escritorio, terraza con jacuzzi, living comedor, baño compartido, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario e isla, además de estar equipada con horno, dependencias de servicio con baño, los mesones de la cocina y baños son de granito. El nuevo precio, 208 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.